Llegó el momento de que analicemos la previa, la previa de la Copa del Rey entre Real Madrid y Barcelona. Dos equipos que llegan con situaciones diferentes, situaciones diferentes porque hay lesiones por parte del Barça, Real Madrid tiene prácticamente su nómina completa, no tiene ningún lío, Real Madrid viene de hacer un gran trabajo en la Champions, pero también viene de empatar en casa frente al Atlético. Mientras que Barcelona tiene dos golpes seguidos, la eliminación en la UEFA y perder con Almería, que ha sido un totazo, un golpe en las pelotas para lo que ha pasado para el equipo de Xavi. Ha tenido Xavi encima a todo el mundo después de esa derrota, porque no solamente dejó respirando en la liga con respiración artificial especial, y cuando le das respiración al Real Madrid, le estás dando todo. Real Madrid acostumbrado a empucar el equipo de la capital, acostumbrado a llegar desde abajo y lograr sus objetivos. Y esto le ha dolido mucho con esa derrota del Barça, de la equipa azulgrana frente a Almería, le ha dolido mucho porque para todos se pudo haber definido el fin de semana pasado de una vez la liga. Ahora llega la Copa, Barcelona tiene tres bajas importantes, Dembélé no va a estar, Pedri no está. Y Lewandowski, que salió lesionado, no solamente perdés frente a Almería, sino que pierde a Lewandowski, a su killer, a su goleador. Mientras que Real Madrid tiene una gran oportunidad, esto es mata-mata, pero tiene la oportunidad de dejar noqueado psicológicamente para la liga, ganando esta copa, este paso de la Copa del Rey, golpeando psicológicamente para la liga al Barcelona. Porque queda eliminado el Manchester United. Le gana Almería. Y si Real Madrid su archirrival en el Clásico, el Clásico más esperado, con mayor visualización de los Clásicos en el planeta. Y también otro golpe. No sé cómo Xavi se pueda levantar de esta, si llega a suceder. Ahora, la artillería del equipo de Ancelotti está totalmente montada. Es una artillería de esas que tiene volando a Vinicius, que tiene en gran capacidad Benzema, que tiene a Courtois, quien tenía que haber sido el arquero del año. Respetando a todos los que aplauden lo del Ligo Martínez, porque ganó el último examen en el Mundial, bueno, el Mundial, campeón del mundo. Courtois, por Dios, lo que hizo la Champions, lo que ha hecho en Liga, lo que ha hecho en los últimos años con la camiseta de los equipos en que ha actuado, ha sido inmenso. Aquí simplemente se dan valores por el último instante. La última foto es la que genera la ganancia. Y esto pasó con el Ligo. Real Madrid tiene toda esa artillería. Barcelona, en este momento, con inconvenientes de formación. Pedri, desde que Pedri desaparece, por lesión, el equipo de Xavi no levanta. Qué fundamental es Pedri en el equipo de Xavi. Y Xavi metió la mano frente a Almería y terminó de desubicar el equipo. Ahí está Araujo. Esperemos si con Araujo se logra algo. Dice que está listo para ser el gran titular del equipo azulgrana. Esperemos que así sea. Pero Real Madrid tiene una nómina súper competitiva. Ahí está. Se nos fue. Esperemos el clásico. Y con el clásico, que gane el mejor. Yo no voy a decir para mí quién es el mejor.